Música Todo este acercamiento al trascendentalismo de la poesía de mi madre se une a los estudios anteriores acerca del peso de Morbida Delgado en la historia política y literaria de Cuba y esto entonces me iba a contactarlo con el problema del delmontismo como la base de la cultura ilustrada en Cuba y precisamente toda su ambigüedad racial incluso su carácter también ambiguo en términos políticos como anexionista más que nacionalista esto tiene que ver con el papel del monte en la conspiración de la escalera la ambigüedad de ese papel se culpa de la delación a una esclava pero existe correspondencia que implica a del monte como delatando la supuesta conspiración antes del peligro negro que eso es típico todo el mundo lo conoce de este modo eso definiría a la cultura cubana precisamente en este sentido que es también racial y eso es muy importante porque es lo que va a definir el canon literario cubano como después lo hace muy gracioso que es probablemente su figura más emblemática en cuanto a su institucionalidad no como canon real pero sí como institucionalmente tenés en cuenta que la conspiración de la escalera nunca se llegó a probar que realmente existiera existe pero como en el acto de represión del capitán mineral O'Donnell ante un clima que sí era cierto de conspiración y de rebelión el clima existía no se ha probado que existiera la conspiración exactamente pero sí había un clima conspirativo y de rebeliones de esclavos que sí constituían un peligro y de hecho sí también un peligro negro para la sociedad cubana como la entiende la sociedad cubana que entonces se define étnicamente como blanca y aquí es eso que parece un trabalengua es lo que da el carácter enredado y torcido de la cultura cubana reflejada en su arte y en su religión en ese sentido por ejemplo Aponte no es un héroe es una víctima es una víctima sacrificial y el hecho de que se le establezca como un héroe antes como una víctima partiendo de la falsa heroicidad que se le ha atribuido por una conspiración que no está probado que existiera y que sostiene toda la historia del país pues entonces ya explica el carácter problemático de esta historia aquí también hay que tener en cuenta la ambigüedad del acercamiento antropológico incluso desde la eficiencia de la antropología porque el trabajo que se hace de Fernando Ortiz a Lidia Cabrera es un acercamiento de corte etnológico porque está definido étnicamente es decir aunque es antropológico antropológico de todas formas se especializa como etnológico porque es una mirada sobre el negro no una mirada del hombre como hombre aunque este hombre sea negro y esto es importante porque es lo que va a permitir a esta élite ilustrada en Cuba mantener el distanciamiento que no permite la integración efectiva del negro de ahí que los casos de Morúa a mi madre y pasamos por mi padre también Manuel Granado sean todos casos de de excepción de excepción precisamente de la regla con lo cual puede mostrarla mejor por el contraste y esto también es importante porque esto de algún modo setea o arregla define el espectro el espectro hermenéutico sobre el que se arma la cultura cubana y en su valor existencial en su reflexión existencial que es lo que se refleja en su arte y entonces ahí tenemos entonces el sentido de la oposición de Morúa Delgado a Cirilo Villaverde que es clásica típica y recurrente aunque desconocida también la de mi madre la la excepcionalidad de mi madre de Morín Herrera en este sentido